Hola, ¿qué tal? Soy Dante Álvarez desde México, deseándoles un feliz World Plum Day 2023. Quisiera compartir con ustedes mi experiencia sobre mis primeros 180 días con Plum. Y actualmente colaboro como desarrollador con GitConcept y pueden encontrarme en GitHub como dan.alvrz. A pesar de que todos estos comentarios son a nota personal, estoy seguro que muchas personas han tenido vivencias similares al unirse a Plum. Aprendí rápidamente que Plum es para todos. Mi primer contacto con Plum fue cuando seguí la conferencia 2022 de forma online y pude escuchar muchas de las charlas, discusiones, entrenamientos sobre la herramienta misma y también empezarme a dar cuenta de la comunidad detrás de la herramienta. Mi primera colaboración para Plum fue en documentación. Justamente realizando uno de los entrenamientos, noté que había un pequeño error y al notificarlo me dieron la oportunidad de corregirlo yo mismo. Bueno, entonces fue una experiencia pues muy especial porque me sentí apreciado y bienvenido incluso desde el primer momento. Plum es excelencia. Plum es excelencia técnica con décadas de respaldo. Plum es una herramienta que busca permanentemente la innovación y que es la elección número uno de muchas organizaciones a nivel mundial, en especial por temas de seguridad. Las personas que forman la comunidad están unidas por los mismos valores y son personas sumamente talentosas que tienen décadas de experiencia ellos mismos de forma individual y si los sumamos entonces hay cientos de años de experiencia de forma colectiva y al mismo tiempo son personas contentas de compartir, de incluso jugar un rol de mentor tal vez y de transmitir todo eso que ellos saben y que han aprendido a través de los años. Es justo la excelencia humana. Yo pienso que da el respaldo a la excelencia técnica dentro de Plum. Plum es una herramienta que habilita. Habilita universidades, habilita organizaciones en fines de lucro, agencias gubernamentales para que puedan hacer su labor. Entonces al formar parte de Plum estás colaborando y ayudando a cientos de organizaciones que tocan la vida de miles de personas a su vez y es increíble poder ser parte de un proyecto que tiene un alcance y un impacto tan profundo en tantas personas. Y Plum, como ya lo he mencionado varias veces, es comunidad. Es un grupo de personas que comparten un sueño y que se esfuerzan por lograrlo juntos. Si eres nuevo en Plum, si ya habías escuchado tal vez de Plum pero no te habías acercado, quisiera definitivamente invitarte a que te acerques a redes sociales, a los foros de discusión, a los eventos y formes parte de este equipo tan increíble. Espero que sigan disfrutando con todo este contenido generado durante el Warplone Day y que estén muy bien. Gracias.